En apenas cinco años, el valenciano Raúl Albiol ha pasado de ser un central prometedor a convertirse en toda una realidad del fútbol español. Formado en la cantera del equipo Che, corría el año 2004 cuando Albioli rumpió en lo más alto del fútbol español debutando con el Valencia del doblete en una Copa de la UEFA que acabaría ganando y proclamándose campeón de Europa Sub-19 con la selección española. Un inicio prometedor que necesitaba minutos para demostrar todo el potencial que se le presuponía. Por ello fue cedido al Getafe en la 2004-2005, su primera oportunidad para adquirir experiencia en Primera División. Sin embargo, un desgraciado accidente de circulación por el que tuvo que ser intervenido y por el que llegó a perder el bazo, le obligó a retrasar su debut con el equipo azulón. Afortunadamente la recuperación fue satisfactoria y Raúl Albiol pudo disputar la mitad de la temporada. Una campaña en la que Quique Sánchez Flores, por entonces técnico del equipo getafense, convirtió al central ya desde el primer momento en uno de sus fijos. La marcha del técnico al Valencia y su insistencia fueron determinantes para que Albiol volviera al equipo de su tierra y desde entonces no ha parado de crecer. Titular indiscutible, con tan solo 23 años ya acumula más de 100 partidos en Primera División, en los que ha conseguido un título de Copa del Rey. La selección española tampoco ha sido ajena al potencial del central valencianista. Albiol debutó con nota en el combinado nacional en aquel decisivo partido de Dinamarca en el camino hacia una Eurocopa de Austria y de Suiza, que Raúl Albiol acabaría conquistando junto al resto de sus compañeros. Central alto y corpulento, su metro 87 de altura no le resta velocidad y anticipación en el marcaje. Infranqueable en el juego aéreo, su técnica individual también le permite sacar el balón jugado desde atrás. No en vano, también ha desempeñado en varias ocasiones la posición de medio centro. En su corta carrera en la élite también ha tenido tiempo para marcar goles, lo que demuestra lo bien que se suma al ataque un central que ahora llega al Real Madrid para apuntar a una defensa que con su presencia será todavía más segura.